Encontramos una empresa que normalmente diría, puta que aburrido, logística, que vas a innovar, como vas a meter triple impacto, que vas a hacer por el medio ambiente en una empresa de logística, pero llegaron aquí grupo entregas y dijo, quien dice, estos manes están certificándose como empresa tipo B, que hacen impacto social, económico y ambiental, están viendo el negocio desde otro punto de vista y van a ver hoy un par de políticas y además servicios que yo, según yo, solo daban Jeff Bezos. Pero que lo están dando estos manes en Ecuador. Hoy, marcas que impactan, Grupo Entregas. Mi ñaño Mateo, que trabaja en Sistema B, había visto estas cuestiones de paneles solares, de bicicletas eléctricas, de una empresa con propósito y me dijo, tienes que ir a conocerle a María Paulina Romo de Grupo Entregas. Entonces, empecemos María Paulina. ¿Cuál es el propósito de esta empresa? Bueno, gracias Nico por la introducción y sí, estamos locos con el tema de Sistema B, que es la mejor compañía para el mundo. Es el cambio loco de mentalidad que ahora realmente nos sumamos a esta emisión y a este propósito de muchas empresas que queremos hacer algo diferente y sobre todo sumar por el mundo. Venimos al comedor, típico, metiditos, viendo todo esto. Si ven el comedor, podemos enfocar para allá, se ve una cuestión que uno dice, está bueno trabajar aquí. Me encanta esta camiseta, es del Día del Orgullo Ecuatoriano, que es de las campañas de Mucho Mejor Ecuador, que es cuando vean este sello en algo, la empresa le está haciendo bien al país. Y sí, me encanta aquí cuando dicen, me enorgullece del Ecuador sus paisajes, su comida, su diversidad, me enorgullece la gente, comida, paisajes, su clima. El mejor país del mundo, 593. ¿Cómo hicieron ustedes con Mucho Mejor Ecuador? ¿Están certificados dentro del grupo? Estamos certificados. Ganamos la certificación de AAA. Estamos muy orgullosos de ser parte de Mucho Mejor Ecuador porque creo que lo primero que tenemos que hacer es confiar en nosotros mismos. Confiar en que los ecuatorianos podemos tener una solución de calidad, un producto de calidad, un producto exportable. Y el momento que nosotros nos creamos, entonces eso se expone y se multiplica. He escuchado a algunos empresarios que dicen, a ver, ya, pero me va a costar tanto al año, y hay cuestiones que cuestan entre 500 a 2,500 dólares. Por ejemplo, depende del tamaño de la empresa, monta su facturación. Y dicen, a ver, pero invierto 500 dólares y ¿qué gano? ¿Cuánta plata me va a dar ser parte de Mucho Mejor Ecuador? ¿Qué le podrías decir a ese empresario que tiene esa visión? Lo primero es que no es un gasto. Parte de generar un proceso de exigencia y calidad, de tratar, obviamente, de ser mejores. Y en esa certificación hay miles de certificaciones. Pero creo que no hay una como la que está presentando Mucho Mejor Ecuador, que es cómo como ecuatorianos nos distinguimos. Cómo nosotros como ecuatorianos surgimos y generamos un producto exportable. Y cuando desees emprender y estás con el chuta, me lanzo, no me lanzo, te falten algunas cuestiones. En Ulpik tenemos varios e-books totalmente gratuitos para temas de cómo hacer una marca legalmente vendedora, tener tu propiedad intelectual, pero que sea una marca que venda, cómo iniciar un negocio, e incluso otro, si te conviene o no constituir una SaaS. Ahora en la descripción vas a encontrar esos tres links. Anda, son material totalmente gratis para que lo puedas aprender. Porque nuestro propósito como Ulpik es mejorar la clase empresarial del Ecuador. Con más empresas de triple impacto, más empresas como Grupo Entregas y que el sector privado aporte decididamente al cambio de vidas de la gente. Porque si nos ponemos a esperar esto, los políticos tocará esperar sentados. Vamos, 200 años y aún nos falta mucho. Llegamos a la parte en donde uno dice, ¿qué carajos metieron aquí? Que hay un avión dibujado en el piso. Acá tienen un ping pong, acá está un futbolín, aquí unos pubs. ¿Qué hacen aquí María Paulina? Esta es la parte donde rompes esquemas. La imaginación no tiene límites, es tomar un break. ¿Qué tan importante es para ustedes la inversión en torno a la gente? Tienen lindas oficinas, está lleno de luz, o sea, comprarse el ping pong, el futbolín. La diferencia de cuando estás vendiendo un producto y al final buscas que ese producto se mire bonito. El tema cuando vendes servicios, lo vendes a través de tu gente. Y si tu gente no está convencido, ¿cómo va a vender? Nosotros tenemos un dilema aquí, es o todos en el suelo o todos en la cama. Lo que es para uno, o para los gerentes, o para los accionistas, tiene que ser para todos. Desde un seguro en términos de condiciones internacionales, grandes, importantes. Si lo podemos pagar para nosotros, lo tenemos que poder pagar para toda la gente. A ver, ya estamos con Juanse, no sabemos cómo técnicamente definir su cargo. Está caro toda la innovación y las cosas rocas, raras y milenias. Son normalmente esa energía e inyección que tiene la juventud. Hay la bola de courier, empresas de logística, gente que está en tu mismo negocio. ¿Cuál es tu propuesta de valor diferencial? Que alguien que está emprendiendo diga, chuta, vamos con estos manes. Nosotros en realidad cerramos el ciclo logístico. Somos cinco compañías. Tú te puedes traer con nosotros desde un contenedor, puedes armar una fábrica completa, o traerte unos simples zapatos. Lo que tratamos de hacer es cerrar toda esa cadena logística. Desde la parte de importación, nacionalización, bodegaje y delivery. Más allá de eso, impulsamos mucho el tema de tecnología. También nos podemos conectar con sus APIs, con sus web services. Si ustedes tienen un e-commerce, pueden hacer outsourcing con nosotros de la parte del fulfillment o del dropshipping. Más allá de dar un servicio, es tratar de irnos más atrás. Entender cuál es el pain point del cliente. Hacer un assessment inicial. Y sobre eso construir la solución juntos. No es un servicio y no es un producto. Es una solución tailor-made a cada uno de los clientes. No me acuerdo de dónde leí esto, pero una de las cosas más importantes cuando uno está emprendiendo, no es decir, yo quiero hacer esto y le voy a meter por los ojos al cliente. Es entender qué problema tiene el cliente. Enamorarse de cómo solucionas ese problema. Y me parece espectacular. O sea, nuestra propuesta de valor no es que te llevo de A a B, sino es qué problema tienes en logística y tenemos cinco empresas para solucionarlo. Espectacular. ¿Qué carajos hacen con paneles solares? Usted es una empresa de esta onda. Hemos querido cambiar nuestra matriz desde unos 4 o 5 años atrás. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Tratamos de cambiar toda nuestra matriz hacia Green Logistics. ¿Qué significa Green Logistics? Este edificio casi el 97% tiene autonomía propia por medio de paneles solares. Ya vas a ver abajo una bicicleta que es a lo bestia, que es una bicicleta eléctrica. Me parece un carrito helado, a veces nos confunden con el heladero. No, no somos heladeros, somos... ¡Es un gemelo! ¡Es un magnum! Es una bicicleta eléctrica para el reparto de paquetería. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Una de las cosas importantes es, vean, esta es una moto eléctrica marca Soco. ¡Re buena pinta esta movida! Esta bici también es eléctrica y tiene aquí que realmente parece el carrito de helados. Porque la idea de generar nuestra propia energía con los paneles solares que viste anteriormente con Juan Sebastián, también cómo nos abastecemos. Como yo te decía, las ciudades también no están listas todavía porque no tienen el suficiente punto de carga para abastecerse. Esta inversión para la comunidad, es decir, ahora vamos a tener inclusive horarios de atención. Cualquier persona que esté en este sector puede acercarse, cargar su carro, moto, bicicleta eléctrica y nosotros le damos sin ningún costo, le damos acceso. Me parece esto espectacular y creo que puede ser una gran iniciativa que alguien tiene una empresa que está con esa visión de decir, a ver, pongamos esto, yo uso mi tiempo y puedo dar a alguien más. ¿Cuál es más o menos la inversión en dinero que cuesta poner una de estas? Está bordeando entre 5 y 7 mil dólares más o menos en este tipo de electrolinera. Tener una electrolinera con energía limpia tienes que ver en la inversión completa. Porque esta electrolinera es cargada con los paneles solares. Tiene y te garantiza que estás usando energía limpia. La inversión cambia, pero es apostarle a la sostenibilidad. A ver, y esto es pauta no pagada a Nissan. Siempre que veo algo eléctrico o híbrido, digo, esto hay que promocionarlo. Es el Nissan Leaf. No lo había visto. ¿Cómo así metieron? ¿Se compraron este? No, no, en realidad lo que nosotros hacemos es sumar esfuerzos y agradecer a todo este ecosistema que hace el tema sostenible, ¿no es cierto? Nosotros cuando hicimos un tema de la inversión, estábamos bordeando más o menos los 100 mil dólares en todo lo que significaba paneles, en toda la reestructuración de energía limpia para la oficina. Así que decidimos tocar la puerta al Banco Procrédit, que sabemos que tenemos una línea verde con ellos. y realmente salió nuestra línea de crédito en dos semanas. Cristian está en la parte de ventas siempre que uno encuentra un vendedor. Una de las cuestiones que creo que tenemos que tomar en todas las empresas es el orgullo de decir, soy un vendedor. Los vendedores son el motor de las empresas. Alguna vez me acuerdo, alguien decía, Chute, ¿qué trabajo tienes? Le tratan de disfrutar con un business developer. ¿Tienes vendedor? Y el vendedor tiene que ser una bala, porque si en el man de la empresa no vive. Cristian, ¿cuál es un tip que le puedes dar a un emprendedor? En torno, me llaman, pero no cierro la venta. Un tip de cierre de ventas eficaz. Yo creo que lo más importante, principalmente, es ser muy franco con el cliente. Nosotros debemos vender lo que realmente vamos a poder ofrecer, pero con calidad. La fidelización del cliente es súper importante. Si es que tal vez no podemos hacerlo, le decimos que no lo podemos hacer. O por último, lo podemos armar, tal cual, para que ellos puedan completar sus importaciones o exportaciones. Creo que es Gran Cardone, que señalaba que las ventas es crear relaciones. A diferencia de los mente de tiburón, que el mente de tiburón solo llega, te saca la puta, transacciona y se va. En cambio, crear relaciones es lo mejor. Oye, veo que tienen futbolín, ping-pong arriba. ¿Así les dejan jugar o es solo...? No, claro que sí. ¿Quién es el campeón de ping-pong de la oficina? Chubo, tenemos unos amigos de financiero. Ah, bien. Está bien, bien, los financieros. Está bien, bien. Uno ve que una empresa realmente tiene corazoncito, así como en Ulfín, tenemos a Churchi, la que tienen a Gru. Venga, Gabriela, te mire. Me llaman la atención los premios que tienen aquí. El talento no tiene género. Es un reconocimiento por el asunto ODS-5. Y dentro de esto, el ODS-5 es el de equidad de género. Hombres, mujeres tengan las mismas oportunidades. ¿Qué hicieron de bien para que les digan, coja, aquí está su diploma? No buscamos ese feminismo así, agobiante, que yo te digo, yo soy mejor que tú. Porque yo soy mujer, entonces yo soy la presidenta, entonces le mando a Boris. Esto no es así. Es visualizar en dónde podemos generar esa compensación y hacer un trabajo justo de inclusión. Un tema de inclusión no es tan solo el género. Hoy por hoy no hay oferta de Curias Mujeres. Esa es la realidad del Ecuador. Para que haya, tienes que capacitarles. Tienes que romper ese miedo de la mujer. Nos juntamos con el ACNUR, con la UTPL, con World Vision y nosotros. Y también el Ministerio de Telecomunicaciones, que es el que avala el certificado. Juntamos una escuela de Curias. ¿Qué es tanto para hombres, pero también para mujeres? Nos demoramos tres meses en contratarle a Abigail, que es nuestra primera mujer curier. Y ella nos decía, o sea, yo estoy saliendo de ser taxista porque trabajaba a 10 de la noche, casi me asaltan dos veces y mi marido dijo, no más. Hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. En esos sectores donde es tradicionalmente para hombres, abrir la oportunidad de que las mujeres nos demos la oportunidad también de tener ese acceso. Estamos ya en la parte de bodegas. Un negocio como el de ustedes, logística, procesos, es una bomba. ¿Cuánta gente trabaja aquí, Sebas? Tenemos alrededor de 325 personas. Tema de espacios, ¿cuántos metros cuadrados tienen de bodegas y esto? En esta instalación tenemos alrededor de 1.200 metros. Carros, motos, lo que necesitan para transportar estas movidas. ¿Tiene un avión, alguna cosa? No tenemos avión, ojalá que algún momento. Así que, ¡comprarán, comprarán, carajo! De carga liviana acá tenemos alrededor de 15. En Guayaquil tenemos otras 15 unidades. La misma cantidad de motocicletas en todas las provincias. ¡Garrota! Veía, por ejemplo, el otro día a Jeff Bezos, que tenía un sistema para... Que te dicen, pues, puedes vender en Amazon, pero mándanos tus productos. Tenemos unas bodegas y nosotros nos encargamos de toda la logística. ¿Qué tan lejos estamos en Ecuador de poder tener algo así? ¡Huevadas! Fácil. Nosotros ya lo hacemos. ¿En serio estás diciendo? De verdad, de verdad, de verdad. ¡Calla cuchilla! Tengo un ejemplo. Yo tengo mi emprendimiento Bulldog Andino. Tengo mi marca de ropa. Ya les voy a poner aquí, les evitan la foto del Instagram. ¿Cómo pueden grabar? Yo sí veo, a ver, el tema de bodega. ¿Dónde tengo que hacer todas las camisas? Me toca ver un local. La logística. Que ya yo soy una bala vendiendo. Pero el asunto es que llegue la orden, empaquete, manden a tal lugar. O sea, allá me hago un despelote. ¿Qué sería para una empresa como la mía una solución? Sulta. Primero es desarrollado en Ecuador. Es desarrollado. 100% ecuatoria. Perfecto. Para la gente que no tiene el negocio desarrollado en Ecuador, también podemos ser desde la importación. Cuando tú haces la compra, nosotros podemos generar ya sea aéreo, marítimo o terrestre. Hacer todo el proceso de aduanas. Ya si es que es un e-commerce doméstico que tú necesitas la logística de última media y el outsourcing de la bodega, lo podemos hacer. Si es que tú no tienes espacio de bodega, puedes poner la bodega en nuestras instalaciones. Nos conectamos via un app y un web service con tu sistema contable o con tu e-commerce. Una vez que se genera ese egreso de la plataforma de e-commerce o de tu sistema contable, nosotros generamos el fulfillment. Entonces, puede ser que tú tengas tres tipos de camisetas y que las tres camisetas estén codificadas de manera diferente. Generamos el piqueo, hacemos el egreso de la parte de inventarios que eso está conectado con tu RP o con tu e-commerce para que tengan las unidades completas siempre. ¡Qué loco! Con esto que dices que incluso pueden ayudarnos con la importación. Si es que es algo que no se produce, ponen un ejemplo una corbata. Quiero traer estas corbatas desde Italia. Ya tengo el proveedor, me cuesta 3 dólares esta corbata ahí en Italia. ¿A ti qué te digo para que yo en mi Instagram las ventas y que tú estés vendiendo aquí en todo el Ecuador? Mi primer ejercicio es ver la partida arancelaria. Es una codificación universal a qué corresponde la naturaleza del producto de la corbata. Sobre eso está asociado un ad valorem, porcentaje que se pagaría de tributos. Y si es que en realidad este producto necesita requisitos previos, INE, MIPRO. Mi consejo para todos los emprendedores e importadores del país es que hagan este ejercicio. Usualmente compran, me invento, 2,000 corbatas, pero no saben que necesitan INE. Hacer este ejercicio completo y este assessment completo es lo mejor antes. ¿Y quién te acolita con esa movida? Nosotros. Ah, también, esas son las soluciones completas. Hay que dar el servicio completo, la solución completa. Comienza con el assessment, entonces te decimos, mira, Nicolás, esto necesita INE, nosotros te podemos gestionar el INE. Esto le paga 30% de ad valorem. Si es que tiene certificado de la Unión Europea porque existe un acuerdo comercial con el Ecuador, puede bajar a X y Z. Sobre eso tú nos dices, mira, pesa X cantidad de kilos y son las dimensiones. Sobre eso nosotros cotizamos. Podemos traer desde un embarque pequeño hasta podemos traer 100 contenedores. Y le decía, a ver, ya muestra. Esto realmente se me hace logísticamente sorprendente. Ustedes ven, por ejemplo, temas como el dropshipping. Son tendencias a nivel mundial que uno tiene que analizarlas, ver cómo las tropicaliza. Entender el asunto logístico es un despelote. O sea, es una carrera aparte. Pero cuando encuentro una empresa que te solucione todo esto, está Pepa. Ahora, este es el Not Mayo. O sea, pero es que vos tienes que hablarme en cristiano. Me dices Notco, yo no sabía. Ya le veo aquí la marca Not Mayo. Una mayonesa vegana. ¿Cómo les ayudaron ustedes estos manes? Es una empresa local que tiene la distribución y representación de estos productos acá en el Ecuador. Hicimos primero, ver la factibilidad en cuanto a qué requisitos previos necesitas. Ok, necesitamos ZINEN, necesitamos registros sanitarios. Les ayudamos con todo. Después de eso nos dijeron, bueno, vamos a coordinar con ustedes todo el tema del transporte internacional. Coordinamos los contenedores. Desde la recolección en Chile y la recolección en Brasil, hasta el transporte internacional hasta Guayaquil. Una vez que llegó a Guayaquil, se ingresó a un depósito comercial. Que el depósito comercial, si ustedes pueden ver, Nico, necesita un etiquetado. Este etiquetado es legislación del Ecuador. Tiene que tenerse el sistema de aforización. También les ayudamos con la elaboración de las etiquetas, la puesta de las etiquetas, la nacionalización. Ahora ya están llegando todos los productos acá. Que básicamente cuando atemos el RP de ellos en nuestro sistema de inventarios, se van a mandar los de egresos a cada uno de los supermercados del país. Buenazo, man. O sea, esto sí me dejas loco. ¿Y has probado? Pero esta... Sí, a lo bestia. Tienen que probar. Del 1 al 10. 10. Y siempre veamos cuál ODS está la gente metida. Me encanta aquí como Pauli dice, oye, DS5 y están empoderados. Y nos han enseñado muchas cosas de cómo debemos llevar la equidad de género en las empresas. Una de nuestros auspiciantes, que es Payphone, está súper enfocado en el ODS17. Son alianzas para el desarrollo, en donde actualmente no necesitas estar, ni siquiera tener cuenta bancaria para cobrar con tarjeta de crédito. Tú puedes, con tu aplicación Payphone, que te la bajas al celular, bajarte la aplicación, mandas un link y se te acredita el saldo, sin ninguna comisión. Si quieres tener eso en Kuski, tienes que tener una cuenta bancaria, mandas esa plata y se te cobra un 6% de comisión por bancarizar y que puedas sacar en Kuski. Si dices, no, más que el Kuski, yo quiero utilizar esa plata, ves que hay muchísimas empresas que están aceptando Payphone ese saldo. Por ejemplo, quiero registrar mi marca en Ulpik, voy directamente a Ulpik con el chatbot y con el saldo de lo que he cobrado, pago mi registro de marca en Ulpik y me costó 0%. Son maravillas del mundo moderno, alianzas para el desarrollo, ODS en criollo en el Ecuador, que están solucionando problemas del día a día de la gente. Típico de metidito veo Sara. ¿Qué hacen con Sara? ¿Por qué hay Sara? ¿Y cómo? ¿Cómo hago para comprarme algo? Porque yo que vivo en Cuenca, no puedo venir siempre a Quito, a Guayaquil para comprarme ropa, entonces, ¿cómo hago para que me llegue a mi casa? Realmente el gran reto hoy día de los retails, ¿cómo hago para competir con un Amazon que de alguna manera está volando el mercado en línea, y una marca tan fuerte como Sara no se puede quedar atrás? Lo que les ayudamos a ellos es a convertir realidad a todo su comercio electrónico. Tenemos la generación y la conexión con ellos en línea, tiempo real, compras en línea, le pones tu dirección, tenemos alguna formación que tiene que ser obligatoria para que lleguemos en tiempo real, recogemos de Sara y lo entregamos a nivel nacional puerta a puerta. Eventualmente tu dirección esté errada, esté incompleta, te hacemos un call center, verificamos tu dirección, hacemos un punto de georeferenciación y tú puedes ver en tiempo real cómo estamos llegando a entregarte tu paquete puerta a puerta. Increíble. Y si no me da la ropa, digamos, que no me gustó y quiero devolver, ¿cómo hago? Policitas un pick-up, un pedido de devolución a la tienda, te volvemos a retirar de tu casa, generamos Sara el pedido de devolución, Sara revisa, obviamente hace su proceso de garantía, te devuelve y otra vez te entregamos puerta a puerta de tu casa el proceso de devolución. Qué loco, a ver, yo tengo un par de chompas Sara, pero yo tengo una acción puntual en el asunto moda rápida, también tengo que hacer la propaganda aquí a mi amigo Chicho Webster de Sarchería 18, porque es parte del equilibrio, apoyar también cosas ecuatorianas, pero sabes, es una empresa que Inditex, les recomiendo, leanse el libro, se llama Sara me parece, que es la historia de Amancio Ortega, mi hijing es un man que empezó de muy escasos, sí, él era de escasos recursos, su primer trabajo es trabajar en una fábrica de camisas, y fue entendiendo el negocio, hizo la bomba, el único consejo, señora Amancio Ortega, póngase pilas con la moda rápida, ya cosas más sostenibles, pero... Comenzando con algunas líneas de reciclados y... En alguna reunión, un empresario mayor había dicho, chuta, yo no contrato jóvenes, contrato ya más maduritas, pero cuál es la razón, es que no se embarazan, dije, hijo de puta, yo tengo más chances de conseguir un trabajo porque no voy a embarazar, o sea, ahí es donde, para mí ese fue un... un chetejen, en el hocico que dije que quedé a gato, y una de las cosas que, por ejemplo, ahorita en Ulpig hacemos, tenemos un plan de retorno de mamás, hay muchas abogadas que llega un punto y yo, no, no, o sea, mi hijo dijo, mamá, sin mí en la casa, hasta aquí dejas abogada, y es por crear a su hijo, pero ya el hijo está yendo al kinder, en la casa, y están ahuevadas de regresar, hicimos un plan de retorno de mamás en la oficina, pero ha sido un mega reto, llegan los guaguas a clases virtuales y se le cayó el mundo, pero dice, pero ahí está el guagua en Zoom, vamos a trabajar... O sea, no, es otra cosa que uno como hombre, yo estoy tratando de entender, ¿Cuáles son tips de usted, Pauli, que lo hacen, por ejemplo, en Grupo Entregas, a que la gente que esté en puestos directivos en las empresas del Ecuador, digan pilas, cuando una mujer esté en periodo de gestación, ¿cuáles son políticas efectivas que no tenga que verse obligada a renunciar? No que pueda llevar bien un equilibrio... Generar el entorno adecuado de dar la facilidad, sin discriminar al hombre en términos de producto. Si tú eres vendedora, yo no te puedo decir, ah, tú has menos llamadas porque eres mamá, porque eso también es discriminatorio. A ver, cosas locas que uno va viendo aquí, ganador del torneo de 40, ganador del torneo de 40 2021. La otra cosa interesante, este premio, Reyes del TikTok, estamos con Andresito, ¿Qué hicieron para ganar este premio tan distinguido? ¿Hicieron un concurso dentro de la empresa? ¿Cómo fue la movida? Ahí hicieron como trabajo, ahí como cantaba, sí. ¿Tú participaste también ahí en el TikTok? Sí, ahí participé. Las cosas chéveres de una empresa, incentiva en cosas modernas a que metan, relajo, la gocen. Esto ganó el departamento de operaciones, sigan al departamento de operaciones, grupo de entregas en TikTok. A ver, Andres Buccelli, ¿Quién fue la loca que dijo hagan TikTok? Si estamos aquí con Andres Buccelli, que es del departamento de marketing. ¿Cómo colabora esto, ya sea comercialmente, espiritualmente, en el buen ánimo de la gente? ¿Y qué consejo le das a un emprendedor en torno a que organicen estas dinámicas, ya sea en lo que sea, dentro de una empresa? Bueno, para mí la clave del marketing es estar actualizada. La ventaja y lo hermoso del marketing también es que existen todas estas herramientas que te permiten hacer cosas tan creativas, sobre todo te permiten involucrar a todo el equipo. Para nosotros TikTok, que es un canal que abrimos recién, nos ha dado muchas ventajas, no solo a nivel de clientes, sino también a nivel interno. O sea, cada TikTok que creamos lo enviamos en el chat que tenemos de WhatsApp de toda la compañía. Está la gente goza viendo todo lo que hacemos, los bailes, los chicos que han perdido la vergüenza para hacer bailes, coreografías. Así que es algo que, además de darnos a conocer en los canales digitales, pues también fomenta ese espíritu de comunidad interna. Así como decimos, pues hay que evitar ser buchiplumas. Una cosa es decirlo. Aquí vemos que dicen que son pet friendly, pero también lo demuestran con el GRU. Pero además, este creo que es un punto intermedio que es comunicarlo, manifestarlo. La gente que viene, que los empleados que vienen lo sepan. Entonces, me gusta cómo Grupo Entregas maneja esas cuestiones. Dice lo que hace, comunica lo que hace y demuestra lo que hace. Nosotros antes, inclusive de la pandemia, sacamos un tema de teletrabajo porque había una mamá que era vendedora que realmente dijo yo no puedo, no puedo despegarme de mi hijo. Hicimos todo ese plan de piloto con ella. Nos dimos cuenta que dio resultado, que si tú el día de mañana tienes un hijo, es exactamente igual si es que lo vemos en términos de que cambian las condiciones, pero no cambia la productividad que tú le vas a poner como reto al empleado. Es buscar ese perfil, buscar esa anomalía. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Grupo Lila y estamos dando capacidad a vendedoras ahora que están desde su casa, que están en teletrabajo, vendiendo vía teléfono, que no tienes una idea del impacto que han tenido. Lo que buscamos es dos cosas. Uno, empoderar a la mujer en términos de no pasa nada. A mí cuando me llama alguien y me dice estoy empresarial, digo, qué felicitaciones, esto no es una enfermedad, es una bendición. ¡Bien! ¡Qué buena cosa! Sí, tú lo ves así como empresario. El resto de la organización se calma y se distensiona y busca ser productiva dentro de cada una de sus funciones. Vernos como el padrino del guagua. Si uno solo ve números, obviamente cuesta más, es un empleado que está pagando, no está ahí, después que te pide permiso y que baja productividad. O sea, económicamente es complejo. Cuando uno empieza a pensar y dice, esa plata no está siendo productiva, no se está moviendo como uno esperaría en el régimen correcto de macho. ¿Cómo puedo ver esto? Y yo la forma en la que lo tomé ahora, estamos invirtiendo como empresa en que ese niño entre sus ceros y seis años tenga mucho amor de su madre, lo cual va a hacer que sea un ser humano funcionar a los 30. A la larga, tal vez no nos venga a nosotros como empresa esa inversión, pero estamos haciendo eso para la sociedad. Me intrigó bastantísimo el apoyo logístico y de importación que pueden hacer. La siguiente consulta es, y que creo, por ejemplo, cuando pasó el tema del acuerdo de la Unión Europea, el primer boom fue, ah, wow, vamos a tener el whisky más barato. El concepto correcto ahí no es si no vamos a tener el whisky más barato, es yo tengo mejores condiciones para entrar a Europa y tenemos que, en vez de pensar whisky más barato, sino más Ecuador en el mundo, que es una cuestión. ¿Pueden ustedes acolitar a una empresa? Volvamos al caso de, por ejemplo, Bulldog Andino dice, chévere, voy a vender en la Aventura Mall en Miami. Ya consigo el mijín que me dice, ya chévere, pero tienes que dejarme aquí en la puerta del mall. ¿Cómo sería el proceso para un Bulldog Andino decir, chévere, ¿cómo llego a la Aventura Mall? Yo no tengo idea de exportación. No solo necesariamente es a un consumidor, sino puede ser a miles de consumidores y eso es lo interesante de nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos muy enfocados en e-commerce. Por darte un ejemplo, puede ser desde camisetas hasta flores. Ahora que se acerca San Valentín, el año anterior exportamos dos millones de unidades de buquets, de fincas a consumidores finales. Vos eres un romántico, ¿de dónde sale San Valentín? Tienes una tía en Washington. Dijo una tía en una novia, ahí sí se arroba la bronca. Si acaso, ahí sí. Los juecanos, los juecanos no son súper, somos hombres de una sola. No, puto. ¿Qué comiste la...? Saca el diablo. Entonces, tú tienes una tía en Washington, puedes meterte en la página de cualquiera de nuestros clientes y hacer la compra el día de hoy, en este momento. Esa orden de compra va directo a la finca y se arma el buquete. Hoy en la noche están llegando a los cuartos fríos de Entababela, consolidamos toda esa carga, después vuela internacionalmente Estados Unidos a Miami, se hace el proceso de clearance que es toda la pacta de adornar en Miami. Sobre eso se abre a cualquier zip code en Estados Unidos, incluyendo Alaska y Hawái. 48.72 horas flor fresca de Ecuador a cualquier zip code en Estados Unidos. ¡Qué tanque! El mismo ejemplo pero con Pacari. Estatrán con loco el Peralta. Ese debe ser un cliente complicado. Nos mueve más allá de exportar con ellos el propósito que tiene y para nosotros son un ejemplo a seguir. Entonces, el poder exportar Pacari es que no sé qué es lo más importante para ti, y a quién le quisieras entrevistar. Ese es el sueño. Entonces, básicamente eso. El tema de sombreros, de paja toquilla, puerta a puerta también. La mundial, por ejemplo, en las botas que, no sé si es que tú sabes que nosotros producimos unas botas específicas para torneo, para Estados Unidos que puede costar una bota a 1.200 dólares. ¡Hijo de tanque! Vas que un Suzuki. Sí. Yo le molesto a Santiago Peralta porque yo soy fan declarado de Pacari de Santiago y de la Carlita. Esa Carlita es del otro, el otro Peralta, empresa. Viste que es bueno siempre los dos, la pareja del dúo dinámico cuando es potente, es potente. No sé si me está mandando en directo lo que me está diciendo, pero vayan a ver nuestras marcas que impactan de Pacari y nuestras marcas que impactan de los productores de cacao en Archidona. gente que Santiago les cambió la vida. Les pagaban 80 dólares por quintal, el man dijo te voy a pagar 120 y era el gringo loco porque tiene cara de gringo además, aunque es más cuencano que el mote. O sea, son realmente empresas y marcas que impactan y que estamos súper contentos de estar en medio de este ecosistema viendo cómo se acolitan y me encanta cómo Grupo Entregas más allá de la rentabilidad es rentabilidad, cuidar al medio ambiente y tratar bien a los empleados que creo que es fundamental hoy en día. Y me encanta cuando tenemos esa pasión por el Ecuador, esa pasión de las cosas bien hechas aquí y que tenemos que verlas hacia el mundo. Uno de los productos que siempre estamos recordándoles que tenemos que consumirlo con mucho orgullo porque si no somos los primeros enamorados de las cosas que damos en este país a nadie más le va a importar es Shumir Canuto en donde tenemos una bebida premium que hablando ahora de temas de comercio internacional se está exportando a varios países del mundo donde ya no tenemos únicamente a ecuatorianos felices de tener un producto premium que les recuerde a su tierra a la Pachamama sino que está agradando a muchísimos extranjeros que incluso vayan a ver el Marcas que Impactan de Caro Sánchez a Masterchev la ecuatoriana con estrella Michelin de cómo en Logroño está dando estas bebidas que vienen de su tierra desde Cuenca y las está compartiendo con los españoles desde Logroño como cuestiones buenas bien hechas en este país. Bueno Boris que gustazo conocerle disculpará que le molestemos en medio de su home office pero una de las cuestiones que me interesaba preguntarle a usted que veo que está muy involucrado es en asuntos de cómo podemos meter más dólares a la economía ecuatoriana con comercio exterior ¿qué consejo nos da a los emprendedores en relación a qué nichos de mercado apuntar a qué países qué bienes o productos tenemos realmente un potencial enorme que usted diga si es que alguien tiene eso llámenos a Grupo Entregas y vamos a poner más de Ecuador en el mundo. Hola Nicolás un gusto saludarte de intermedio a toda tu audiencia seguidores y qué bueno que estés haciendo un programa disruptivo de calidad en relación a tu pregunta la mejor forma de traer divisas al país es teniendo divisas sustentables que ayuden a generar valor al país es decir trabajo riqueza generar oportunidades generar movilidad social y esto la exportación sin duda es un valor para todo este proceso cada vez el Ecuador va refinando su puntería en aperturar mercados y generar nuevas oportunidades comerciales a través de generar nuevos productos generen valor nosotros personalmente creemos que este es el mejor mecanismo que nos va a ayudar siempre en generar un pan más para la mesa a los ecuatorianos creo que es un deseo de todos y esto sin duda viene cuando hay trabajo y ese trabajo genera además divisas le ayuda doble o triplemente al país es decir es construir con propósito un futuro mejor cuando hablamos de esta cuestión sistema B hay una nueva ola en el mundo en torno a ser distinto no ser la mejor empresa del mundo sino ser una mejor empresa para el mundo Pauli cuál es la sugerencia que usted le daría a un emprendedor estas son tres cosas con las cuales son una mejor empresa para el mundo yo creo que lo primero que te tienes que preguntar es cómo quieres amanecer cómo quieres trascender a tu hijo qué legado le quieres dar sea un tema de ser mejor persona más allá de ganar plata o ser el empresario más famoso ser buena persona si eso te mueve los estados en la línea que podamos generar un tema de colaboración tenemos una alianza con Bermond que es la primera empresa que en algún momento tú le entrevistaste vayan a ver sus marcas de impacto de esas miguinas tienen una cosa se llama Barney es impresionante finanzas humanas que le están haciendo bien al Ecuador y al mundo entonces cuando nos juntamos con la Yoha me dijo mira yo tengo proveedores ya pero no me inspiran eso y en eso ahí partes de tener ese propósito viene por añadidura en la rentabilidad porque por supuesto ninguna de las dos empresas son una fundación que no pretende ganar si generas un tema de propósito entonces para nosotros por ejemplo esa línea es una línea de logística con propósito tiene la aspiración cómo movemos un tema más sostenible en el mundo con lo que hacemos porque esa es la mejor propuesta si es que de pronto yo puedo utilizar mi camión que está vacío al regreso y ahí puedo hacer un pick-up en Vermont de donde está Pifo su bodega y eventualmente no son 24 horas del pick-up y que puedo generar un tema de menor impacto de CO2 ahí optimizar las rutas que yo tengo el momento que tenga un camión vacío y generar un servicio de calidad con él te sientes diferente como cuando te ganas no sé dos millones de dólares y dices supuesto que te vas a sentir bien ¿no es cierto? pero más allá de eso hay esa satisfacción de cumplir con este propósito y de decir hoy día me levanto y logré contaminar un 0.001% menos del mundo ¿qué mundo le queremos dejar a nuestros hijos? y desde la empresa que estamos 8, 10, algunos 12 horas al día ¿cómo estamos colorando para que el mundo quede mejor? espectacular le encanta cuando encuentro estas cosas en las empresas la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces Steve Jobs siempre hay clientes complicados una de las cuestiones que me pongo a pensar en caso de ustedes no llegó algo puteadas que deben haber aguantado por cuestiones que se les fue ya sea un error propio un error tercero cerró la aduana hubo COVID tantos días en donde a alguien no se le cumplió tiempo de entrega ¿cuál es Steve Jobs un tip que nos puedas dar dentro de atención al cliente en torno al manejo de clientes difíciles? no sé si te acuerdas cuál es el que más te ha puteado o el más difícil que has tenido imagínate manejar alrededor de 2.000 paquetes al día en aduanas todos los días este negocio tiene la predisposición de no necesariamente que es culpa de nosotros sino tiene muchos agentes externos puede ser el clima en Estados Unidos el buque no necesariamente salpó cuando tenía que salpar el courier hasta tuvo un incidente dentro de la ruta mi recomendación es decir la verdad ser totalmente francos darle visibilidad también al cliente entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando existe algún atraso en el departamento de servicio al cliente? y avisa a los clientes a todas esas guías todos esos paquetes que están con un posible atraso y la razón de ese atraso y 2.000 estar con atención al cliente esa atrasabilidad siempre es vital para que mi mento Nicolás tú no no sientas de esa ansiedad de que no te estás llegando antes de ser reactivo hay que ser proactivo ahorita me haces de acuerdo nosotros en la oficina cuando somos servicios a la larga si bien el cliente pide un producto pero hasta que le llegue tú le estás dando un servicio que es un intangible que no se ve el asunto de la sinceridad es fundamental porque el rato que caiste en la mentira se te va el prestigio y el rato que se va el prestigio y la gente dice no ese sapo es mentiroso chau el negocio siempre la honestidad es el mejor negocio frase del Alfredo Peña a ver el marco se impacta de Graiman la segunda es la información como estamos vendiendo un intangible por ejemplo yo estoy vendiendo un registro de marca no es algo que tocas o que te llegue a tu casa el hecho de que el cliente esté permanentemente informado y que sepa timelines que le decimos ojo de aquí en 30 días va a estar esto y el más ya sabe y el día 29 le estás informando porque cuando le estás informando el 34 lo peor que nos puede pasar al menos yo digo el tema legal es que el cliente pregunte y cómo estará mi caso el rato que nos pregunto es que la mamamos con gatos y que es el mismo consejo que dan ustedes en torno a información permanente espectacular bueno y estamos con Sarita que está encargado del tema de servicio al cliente y así como hay puteadas deben haber momentos chéveres cuál es Sarita aquella cosa que te acuerdas de algún cliente que le acolitaron y que dijo oye que bien gracias grupo entregas por haberme acolitado yo seguía buscando un paquete de un cliente que ya se lo había dado por perdido se despega la etiqueta y lamentablemente se extravía después de uno o dos meses logré encontrarlo pues le llamé al cliente y yo pensé que me iba a hablar muy fuerte pero fue todo lo contrario andar a la casa de Berta Vera se emocionó bastante de que habíamos seguido buscando el paquete y de que lo encontramos era algo tan costoso eran tarjetas de supermax cosas personales documentos pero se alegró bastante de que al fin lo encontramos y luego hicimos la gestión para traerlo y entregarlo a su hija porque era envío de una persona que vivía en Canadá para su hija acá en Manta uy que lindo y vean o sea lo importante que es una empresa que dice la verdad se perdió son cosas que pasan pero no descansan hasta solucionarlo y que tres meses después lo subieron que chévere que buena onda Sarita muchas gracias me ha impactado el asunto de donde vienen en donde están pero ahora la cuestión más importante es hacia donde van que podemos esperar de grupo entregas si nos volvemos a ver en el 2030 creo que democratizar toda la parte de comercio exterior ahora es muy difícil importar o exportar y hay miedo es una vaina de lingua fruta nuestro sueño para los próximos años y bueno ya estamos dando los primeros pasos es si es que tú quieres importar de China o quieres exportar a China ok mando nada de registros nada de absolutamente nada tarjeta de crédito para la parte de importación o estos son los productos para la parte de exportación y se fue bueno también estamos este año ya llegando a una ser multilatina ya nos va a ver en los próximos años en diferentes países es la actitud en torno a los temas modernos milenial sostenibilidad medio ambiente como les podemos esperar para el 2030 espero que ya certificados este año es nuestro año de las certificaciones más allá de las certificaciones que podamos cambiar esos modelos de negocio en Ecuador que ayudemos a todo el tema de Ecuador Carbono Cero de aportar temas de legislación promover toda esta infraestructura que tienen que tener las ciudades para poder ser sostenibles y sumar ese esfuerzo con empresas con las B Corp que para nosotros nos hace sentido que están dentro de la misma línea de sostenibilidad y que podemos hacer cosas potentes juntos termino de grabar este Marcas que Impactan de Grupo Entregas y me quedo con muchísimas cosas en Bulldog Andino con la línea de camisas y de sombreros de paja toquilla que digo estos manes me pueden solucionar la vida uno va al exterior y ven en Cancún por ejemplo que te venden los sombreros de paja toquilla oye yo puedo generar esos contactos es salir a vender pero ya la logística es decir como hago que mi sombrero que está en Cuenca llegue a Cancún ya es otra movida y hoy descubrí esa cuestión que en Grupo Entrega nos ayudan espectacularmente adicionalmente el tema de importaciones las soluciones de su play chain son una locura pero lo que más me gusta no es únicamente que ven esto desde la perspectiva de yo te soluciono las cosas sino que están haciendo plata están cuidando al medio ambiente y no solo lo dicen sino lo demuestran y adicionalmente tratan bien a sus empleados estas son el tipo de empresas que no son las mejores empresas del mundo sino que son mejores empresas para el mundo y para el Ecuador y son las que aportan para cambiar esa cuestión de que si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que morimos y el Ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y demuestra lo que hace creo que eso es una cuestión de término no es nuestra culpa no es nuestra culpa no es nuestra culpa